Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que rías, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Me dio la espalda, la fortuna, una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Y apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre adonde hay pan Mas desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Y desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Me dio la espalda, la fortuna, una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre adonde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Y desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Y desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací